En el caso de la ciudad de Pamplona, nuestra apuesta, la apuesta del equipo de gobierno, es claramente por el fortalecimiento del sistema público. Y para ello estamos trabajando en tres líneas estratégicas. Uno, afrontar la situación de emergencia social en la que se ha producido tras todos estos recortes. En segundo lugar, mejorar el sistema de contratación pública y, en tercer lugar, implementar una progresividad fiscal. Bien, respecto al primer aspecto, a la situación de emergencia social que se ha producido tras todos estos años de continuos recortes, nosotros aquí en Pamplona lo primero que hicimos prácticamente al acceder al gobierno municipal fue implementar un foro contra la pobreza, en el cual no solo está el ayuntamiento, sino también colectivos sociales, comerciantes e incluso empresarios. En el ámbito de la vivienda, hemos rehabilitado, hay un importante parque de vivienda municipal y lo que se ha producido, nos lo encontramos en una situación de abandono total, no solo estaban vacías, sino que además estaban abandonadas. Y, bueno, pues las estamos rehabilitando para poder tener un recurso propio municipal para poder paliar las necesidades de la gente. Hemos declarado, además, Pamplona como ciudad libre de desahucios. Y no solo esto, sino que hemos contactado con las entidades bancarias que operan en Pamplona y les hemos manifestado que nos vamos a replantear cualquier tipo de relación con las entidades desahuciadoras. Y, además, les hemos demandado también que su parque de vivienda sea puesto al servicio de la ciudadanía mediante un alquiler social que pagaría directamente el ayuntamiento. E incluso también tengo que decir que hemos paralizado cuantos intentos de desahucio ha habido en la ciudad. Por supuesto, desde el liderazgo de la ciudadanía y de los colectivos que trabajan en ello, pero con la colaboración también de concejales y el propio alcalde. Y, en cuanto a los presupuestos, pues hemos aumentado, claro, en un 11% el gasto público municipal, sobre todo en materia de acción social, ayudas a la vivienda, apoyo a la infancia, tratamiento de rehabilitación de drogodependencias, servicios de acción preventiva comunitaria, etc. Una segunda estrategia que hemos puesto en marcha es el de mejorar el sistema de contratación pública. Sabemos que la contratación pública es una de las herramientas más importantes que tiene un ayuntamiento para combatir ese círculo vicioso que se ha creado entre política y vivienda. Y, además, sabemos también que normalmente esas licitaciones para obra municipal siempre recaían en grandes empresas, que además favorecía el fenómeno de puertas giratorias y de corrupción. Para romper ese funcionamiento, sobre todo para favorecer la contratación pública de empresas que fueran cooperativas, pequeñas y medianas empresas o incluso empresas sociales, hemos puesto en marcha un proyecto al que hemos llamado Trebatu, que en idioma vasco quiere decir precisamente capacitación, que lo que persigue es facilitar esa formación, esa capacitación de los pequeños emprendedores para que puedan licitar, para que puedan optar a la obra pública. Y tengo que decir, en este sentido, que el contrato más grande que tiene la ciudad de Pamplona, el ayuntamiento de Pamplona, es el de limpieza. Y esto se ha hecho mediante tres lotes, se ha dividido todo el contrato en tres lotes y de los cuales uno se ha destinado de manera íntegra a empresas de economía social. Por otro lado, estamos revisando también todos los contratos del ayuntamiento para añadir cláusulas medioambientales, sociales y de género. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que, de esta manera, cualquier empresa que quiera trabajar con el ayuntamiento tiene que saber que tienen una responsabilidad medioambiental y una responsabilidad en el ámbito social también. Y la última estrategia sería la de la progresividad fiscal, a la que hacía alusión antes. En el ámbito, las competencias municipales en el ámbito fiscal son muy limitadas, pero sí que, dentro de nuestras posibilidades, hemos intentado introducir una mayor progresividad en las tasas y en los impuestos municipales, de manera que, como es lógico, quien más tiene, más pague. Y hemos introducido un criterio de progresividad también en el acceso a instalaciones culturales y deportivas del ayuntamiento. Bien, y ya para terminar, pues diré que, bueno, creo, estoy convencido de que hay que potenciar la autonomía y las competencias de las instituciones locales y es necesario que ejerzamos medidas rebeldes contra esa Europa, ese modelo de Europa que nos quieren imponer. En Madrid, en febrero, en el marco de las jornadas Europa Plan B, tuve ocasión de decir que estoy persuadido de que tenemos que crear una red de ciudades rebeldes en Europa que busquen la espalda, por así decir, a los estados, que le rompan la cintura a los estados y que superen ese marco institucional estatal y esas instituciones europeas que a veces se manifiestan como claramente antidemocráticas. Creo que el futuro de otra Europa está en las instituciones locales y para eso estas instituciones necesitan un apoyo social amplio y unos movimientos sociales fuertes y activos, que sean los que lideren, en definitiva, ese cambio. Nada más. Muchas gracias. Gracias.